Lo que más destaco es la implicación de la gente en el proyecto. Yo creo que el equipo lo dio todo porque tienen un líder que en este caso era Rodrigo Sorogoyen que lo que transmite es que se estaba haciendo algo muy especial y que lo estábamos haciendo entre todos. El comportamiento de todo el equipo pues ha sido de eso, yo los cladifico como guerreros. Nacho La Villa que ha sido mi ayudante de dirección en el Reino, en Madre y en Antidisturbios. Y se cansó de ser ayudante de dirección y ahora se ha hecho productor. Es una persona que está todo el rato también dándole vueltas a cómo mejorar. Bueno, es alguien que quiero tener siempre a mirado a la hora de construir un proyecto desde cero. Alex de Pablo es mi dire de foto de todas mis películas, lo cual me enorgullece mucho. Y ha llegado a un nivel con esta peli brutal. Por ejemplo, en el Reino le dije, necesito rodar rápido, quiero hacer muchos planos, esta peli es vertiginosa, necesito que haya montaje y me tienes que seguir. Y en esta peli le dije todo lo contrario, esta peli va a ser foto. En esta peli quiero hacer pocos planos y quiero que todos los planos estén de la hostia cuidados. Y dijo, pues te lo agradezco y lo hemos hecho. Yo he esperado mucho a que la foto esté, pero no me ha importado porque era el pacto que teníamos y me parece que es a lo que le va a la película. José Tirado, que es un amigo mío de la Escuela de Cine de Madrid, y él estudió dirección, dejó la escuela, se dedicó a otras cosas y de repente empezó a ser dire de arte. Le dije, pues un día tenemos que hacer una peli, tú quieres hacer cine, sí, sí, tal. Y es, bueno, un adicto al trabajo brutal, también como muy, muy, muy perfeccionista. Trabajo de arte, son de estas pelis en las que yo creo que no se aprecian y que no se aprecie es bueno. Te crees que es un documental, te crees que todo estaba así cuando llegamos y no es así, evidentemente. Heitor, sonido. Curré con el por primera vez en Antidisturbios y fue, vamos, amor totalmente a primera vista porque es un genio. O sea, está todo el rato pensando y haciendo por el sonido. Y el sonido es algo tan importante en una película que me apetecía mucho que esta película sonara muy bien. Tengo la suerte de contar con Alberto, también montador de todas mis películas. El montaje de esta peli tenía que ser pausado, tenía que ir, tenía que tener un crescendo. Ha habido muchos cambios y esos cambios supongo que algunos los ha encontrado él, otros los he encontrado yo, otros los hemos encontrado juntos y otros han estado obligados por circunstancias a lo mejor de escenas que no funcionan tanto o por extensión que ha sido muy larga la película y hemos tenido que cortar cosas. Olivier, ya en Estocolmo había músicas suyas, pero vamos, compositor de toda la banda sonora de Que Dios os perdone el reino. Madre, Antidisturbios y Asbestas, pues teníamos un reto increíble, imagínate. Es como, oye, ¿qué va a hacer esta vez? ¿No puedes repetirte? Soy una fortuna de poder contar con él porque una cosa es lo que yo tengo en la cabeza y otra cosa es, vale, ahora hay que hacerlo. Me parece que el camino que estamos llevando todos de manera individual y en el conjunto que estamos haciendo creo que habla mucho también de la evolución nuestra.